Buenas tardes con todos. Primero, gracias por su presencia en este webinar. Mi nombre es Giovanna Olarte, soy jefa del área de innovación de ALS Perú. El webinar de hoy es Legionella en agua. Se brindará la introducción a la microbiología general del género bacteriano Legionella, tratando principalmente sus características morfológicas y bioquímicas, la importancia en la salud pública, tocando los puntos más importantes como la epidemiología y transmisión, así como también las enfermedades causadas por la Legionella. Y como ejemplo, la enfermedad de Legionario. Se explicará a detalle del método de análisis, la ISO 11731 del 2017, enumeración de Legionella. Para esto tengo el agrado de presentar a la bachiller Elena Dueñas López, analista de ALS, experta técnica en análisis microbiológicos de alimentos hidrobiológicos y superficies, bajo las diferentes normas, con amplia experiencia en el manejo de la norma ISO 11133, así como también el manejo de la norma ISO 17025. Elena, adelante por favor. Muchas gracias, Giovanna. Entonces, sí, el tema de hoy es Legionella en agua. Vamos a empezar en realidad con una pequeña introducción o una breve introducción a lo que a quienes somos aquí, en la empresa ALS. Pues nosotros tenemos una escala global, estamos presentes en más de 65 países, con más de 350 oficinas, y tenemos una solidez en el mercado que nos ha permitido estar por más de 40 años en este, con colaboradores, con más de 18 mil colaboradores en todo el mundo, y más de 40 millones de muestras procesadas por año. Entonces, aquí en ALS somos líderes globales en poder proveer, pues, ensayos de laboratorio, inspección, certificación y solución de verificaciones. Para comenzar con lo que es Legionella, empezamos con una definición de la OMS de lo que es la Legionellosis, siendo este un término genérico para describir las formas neumónicas y no neumónicas de la infección por Legionella, y esta Legionellosis puede ser leve o grave e incluso a veces mortal. Esta Legionellosis en realidad fue primera vez reconocida debido a un brote epidémico de neumonía en el país de Estados Unidos en el año 1976. Después de cinco meses aproximadamente de investigaciones, es que se halló el agente etiológico siendo la Legionella neumófila. Este incluso, con más estudios, fue asociado a brotes epidémicos de hasta 30 años previos a 1976. Entonces, esta es una enfermedad aguda causada justamente por las bacterias de Legionella y producen dos cuadros diferenciados, siendo la enfermedad legionario y la fiebre pontiaca. Han habido reportes de casos distribuidos mundialmente, lo que nos lleva a la siguiente imagen, que son de los últimos brotes de Legionellosis mundialmente. Como podemos ver acá, es más o menos a partir de la mitad del año 2020. Se han dado cinco casos importantes de estos brotes de Legionellosis. Se han dado en Canadá, en Estados Unidos, en España, en Australia, y el más reciente en Latinoamérica ha sido en septiembre del año pasado 2022, en la ciudad de Tucumán, en Argentina. La Legionellosis de por sí tiene una tasa de mortalidad bien alta en pacientes que son inmunodeprimidos y que no están recibiendo un tratamiento, siendo del 40 al 80%. Esta tasa sí baja al 5 al 10% en los pacientes en general. Aquí tenemos, por ejemplo, dos imágenes para poder observar. Vemos, por una parte, la biopsia de un tejido pulmonar, en donde se pueden ver los vacilos de la legión de la neumófila, de manera tanto intracelular como extracelular. Se los puede diferenciar por tener una pigmentación más oscura en esta biopsia. Al lado, también tenemos una amplificación mucho mayor de la legión de la neumófila. Vemos que es un vacilo. Y esta imagen, en realidad, es de la legión de la neumófila crecida en un medio bacteriológico. Aquí es importante saber cómo es la propagación de estas bacterias. Generalmente es a través de gotas de agua que se encuentran en el aire. Sin embargo, sabemos que la legionela, en realidad, vive en la naturaleza, más que todo en aguas dulces, pero normalmente no llegan a causar una enfermedad. Son, entonces, en los entornos hechos por el hombre, en donde estas bacterias pueden multiplicarse si el agua no es tratada de manera adecuada. Una excepción a este tipo de transmisión a través de gotas de agua en el aire es de la especie de legionela longchae. Esta, en realidad, se encuentra en tierra abonada y es la causante principal de legionelosis en Australia. Otra característica importante de la legionela es que estas pueden sobrevivir en ambientes acuáticos o húmedos, siendo parásitos intracelulares de protozoarios. Muchas veces es para poder obtener nutrientes orgánicos y o protección. Será esta invasión y replicación intracelular de la legionela dentro de los protozoos en el medio ambiente que juega un papel fundamental en la posterior transmisión a los humanos y después desarrollando la enfermedad de legionelosis. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un cuadro de lo que serían las vías de transmisión. Tenemos a la bacteria legionela neumófila que presenta diferentes factores de supervivencia, como puede ser la temperatura. Estas proliferan especialmente en temperaturas de 20 a 50 grados centígrados. El pH a nutrientes disponibles, asociaciones microbianas, como hemos mencionado con otros amebas o protozoarios, biocapas. Y estas se encuentran en reservorios, hechos justamente como mencionamos, hechos por el hombre, como pueden ser los circuitos de agua sanitaria fría o caliente, depósitos, pueden ser torres de refrigeración, condensadores de evaporación, duchas, etc. La forma principal, como mencioné, también es la inhalación de estas gotas de agua o aerosoles y más que todo puede afectar a un huésped susceptible. Pueden haber distintas características en este huésped que lo hacen más susceptible a contraer esta enfermedad. Entonces, como habíamos mencionado en un principio, la legionelosis se divide tanto en su manera neumónica como no neumónica. Por una parte está la enfermedad del legionario, que es justamente la forma neumónica y es la que en realidad abarca el 90% de casos mundialmente de legionelosis aproximadamente. Otros posibles síntomas que incluyen son la tos, los dolores musculares, fiebre, dificultad para respirar. Esta bacteria tiene un periodo de incubación de 2 a 10 días, aunque también se han registrado hasta 16 días de incubación. En este caso, uno de cada 10 de las personas infectadas tiene un resultado fatal. Y las fuentes más comunes que tienen de infección es el agua potable, las torres de refrigeración, fuentes decorativas o también las bañeras para hidromasajes o jacuzzis. Por otro lado, se encuentra la fiebre pontiac, que en realidad es de un carácter más leve. Por ende, también se ve una incidencia conocida baja, es parecida a una gripe y puede incluir en algunos casos fiebre, afectación en general. Esta también tiene un periodo de incubación menor, en muchos casos, es de 5 hasta en realidad 66 horas. Y la fuente más común de infección en este caso son bañeras para hidromasajes. Aquí podemos ver en la imagen una tinción gram de legionela. Como vemos, son organismos gram negativos y son cocobacilos. Tienen formas enlongadas y filamentosas, especialmente cuando se observan después de un cultivo. Tienen de 0,3 a 0,9 micrómetros de ancho. En general, son mótiles, a excepción por una de las especies, que es la legionela ocriensis. Y pues tienen, hasta la fecha, se han identificado más de 50 especies y diferentes aerogrupos para ellas. En esta tabla vemos, bueno, es del 2002, y vemos una lista de las especies que se habían identificado hasta la fecha y vemos que se divide tanto en cuántos aerogrupos cada una de estas especies tiene y después cuántos de estos aerogrupos están asociados a enfermedades. Como vemos aquí, son 20 hasta ese momento que se habían identificado con asociación a humanos, siendo neumófila en realidad la que lidera en lo que se ha identificado como para infección a humanos. En el siguiente cuadro podemos ver las especies del género legionela, aparte de esta legionela neumófila, y el tipo de infección que causan. Como podemos ver, y como también había mencionado antes, la forma neumónica es la que abarca el 90% de la enfermedad legionelosis en general de manera mundial. Vemos aquí en este cuadro que la gran mayoría de las especies que causan infecciones en humanos también son las que causan un tipo de infección neumónica. Para esto, pues esto nos lleva entonces a lo que es el método que nosotros realizamos en el laboratorio de microbiología, que es la enumeración de legionela SPP, o las especies de legionela, de acuerdo a la ISO 117-31 del año 2017. Este es un método en realidad que es estandarizado para el cultivo y aislamiento de los organismos de legionela y es aplicable para toda clase de muestras, incluyendo aguas potables, industriales, naturales y otros materiales asociados, como por ejemplo son los sedimentos, los depósitos y los lodos. Lo que es la toma de muestra, que es pues la primera parte, normalmente esas son de un litro y deben de recogerse en recipientes de vidrio similares, también para lodos o depósitos e incluso sedimentos, se pueden utilizar recipientes más pequeños. Para esto también nosotros necesitamos recoger alguna información de los clientes previo a la toma de muestras. Un ejemplo es si estos conocen si hay presencia de bio-sidas y si hay, en ese caso se nos debe informar para nosotros poder añadir al recipiente un exceso de agente de inactivación, ya sea antes o en el momento de muestreo. También es importante tener en cuenta que para el transporte de la muestra necesitamos que la temperatura sea menor a los 18 grados y mayor a los 6 grados, que se proteja del calor y también de la luz del sol. Algo que también es importante es para que nosotros comencemos el análisis microbiológico, este en realidad debería, idealmente, debería ser tan pronto posible, sin embargo tenemos un periodo que no debe exceder los 5 días para la recepción y para hacer el análisis después de esos 5 días. A forma general, pues, de lo que es el método, nosotros tenemos las bacterias de la muestra de agua y estas se van a concentrar, ya sea mediante filtración o centrifugación, y después se van a inocular sobre un medio selectivo y se va a incubar por aproximadamente 7 días. Después se va a hacer el recuento de estas placas incubadas y se van a identificar las colonias que tengan una morfología característica y en este caso se va a considerar una presunta legionela. Posterior a esto, estas mismas colonias se van a escoger y se van a realizar subcultivos para poder demostrar que el crecimiento de estas colonias escogidas de morfología característica necesitan tanto de la cisteína como el hierro, que es característico de la legionela. Bueno, aquí hay una lista de los medios de cultivo que utilizamos en el laboratorio. Se ve que por el carbón activado es un medio negro y se ve más o menos la morfología que tiene el crecimiento de la legionela. Dependiendo de las especificaciones del cliente es que nosotros vamos a escoger dentro de estos medios de cultivo los que van a ser utilizados. Una vez que las muestras ya se encuentran en el laboratorio estas se pueden llegar a sembrar en placa directamente si es que se espera que el número de organismos de legionela se superen 10 a las 5 por litro. Sin embargo, muchas veces tenemos que asegurar la detección de estas bacterias. Para eso contamos con técnicas de concentración. se puede hacer tanto como por filtración de membrana y un lavado de esta membrana con un diluyente estéril o también se puede hacer por centrifugación. Para el caso de muestras que son de sedimentos, de depósitos o lodos estas muestras se diluyen y después se cultivan directamente. Para el cultivo se tienen que preparar las muestras y tenemos que necesariamente hacer diferentes tratamientos. Por una parte se va a cultivar sin tratamiento y después también se va a coger una parte de la muestra para hacerle un tratamiento térmico y un tratamiento ácido. El tratamiento térmico consiste en poner la muestra en un baño maría a 50 grados por 30 minutos y con el tratamiento ácido es agregarle una solución ácida y dejarla reposar por 5 minutos. Y después de esto esto pasa a ser inoculado en una placa y después incubado. Como vemos aquí son los diferentes medios de cultivo. Muchos de estos bueno, estos son los que se utilizan para nosotros poder hacer la numeración. Como vemos en la primera placa en realidad es el BCY que no cuenta con suplementos aditivos es decir no es altamente selectivo a diferencia de la placa 3 que sí cuenta con agentes antimicrobianos o suplementos que se puede ver el aislamiento de una colonia que es morfológicamente homogénea. Y lo que nosotros buscamos en el último paso que es el subcultivo es tener justamente este crecimiento de solo un tipo de colonia. Bueno y finalmente llegamos a lo que es la expresión de resultados previo a esto también esto cabe resaltar que tenemos un aseguramiento de la calidad para los medios de cultivo muy aparte de los controles necesarios para cada ensayo sino que nosotros queremos ver también asegurarnos que tenga productividad y selectividad los medios que nosotros utilizamos en el laboratorio. Bueno en el caso de lo que ya es expresión de resultados cuando no hay crecimiento de legionela en caso de ausencia se presenta como no detectado en el volumen muestrado y ya para cuando sí se encuentra legionela esto la expresión de resultados va a depender y va a ser de acuerdo al origen y las características de la muestra algunos de los límites de detección que se presentan son 100 unidades formadoras de colonia por litro puede ser 10 a la 3 o 10 a la 5 y después de esto pues la emisión de los resultados que nosotros daríamos en realidad son después de 10 días dado el periodo de incubación tanto del primer cultivo como del subcultivo entonces esta enfermedad en general es de gran importancia para lo que es la salud pública especialmente para aquellos que están involucrados en el mantenimiento de los sistemas de agua tomando en cuenta que esta enfermedad o este tipo de enfermedades pueden ser pues controladas o eliminadas teniendo un buen mantenimiento de estas y ya gracias muchas gracias Elena a ver un minuto por favor ya tenemos la primera pregunta tenemos casos reportados y documentados de la enfermedad del legionario en el Perú no en realidad que se haya identificado alguna de las especies de legionela como agente etiológico de algún brote neumónico o no neumónico no ha sido reportado en el país de Perú gracias la siguiente pregunta se puede realizar análisis moleculares para la detección de legionela en muestras de piscina sí hay metodologías que están basadas en una PCR que permiten amplificar justamente la región 16S del ARN de las bacterias de legionela para su detección gracias en el mercado la siguiente pregunta en el mercado se pueden encontrar los medios indicados en el método en la ito 11731 o se tienen que preparar por componentes bueno sí están disponibles tanto los medios base como el BCY que había presentado en diferentes marcas y también aparte los suplementos que se le agregan pero también pueden ser preparados en componentes como por ejemplo lo hacemos en el laboratorio de microbiología de aquí en ALS gracias tengo una pregunta para muestras de aire acondicionado de dónde se obtiene la muestra y si la técnica es la misma que para las muestras de agua si la muestra se obtiene del aire acondicionado para muestras de aire acondicionado esta es la pregunta de uno de nuestros participantes para muestras de aire acondicionado de dónde se obtiene muestra y si la técnica es la misma que para muestras de agua en realidad perdón yo redondeo esta pregunta lo que ocurre normalmente por matriz acá ha mencionado aire acondicionado entonces estamos hablando de otro tipo de matriz para redondear porque ha mencionado aire acondicionado en realidad en ese caso podrían ser en realidad si se podría hacer de aire acondicionado si se hace en realidad la toma de muestra puede ser diferente pero eso sí podríamos especificarlo después como respuesta muchas gracias otra pregunta ¿es exigencia hoy en día realizar este análisis en aguas de proceso de las agroindustrias? si es exigencia si es así es esa es la pregunta en el momento no estoy al tanto si hay alguna norma que pues lo pide como exigencia en yo supongo que es en Perú no estoy segura como también tenemos diferentes personas de diferentes países creo que eso ya se adecuaría a algo más específico sí discúlpame para cerrar ya realmente existe una simbiosis entre amebas anfifitzoicas y legionela en cuerpos de agua estancada bueno es más que todo un comensalismo porque la mayor beneficiada en realidad es la legionela que obtiene los nutrientes y la protección cuando es cuando ya se encuentra dentro de las amebas pero porque estas amebas actúan como un reservorio natural de esto la legionela que hace propicio la reproducción de esta y permite que pues eventualmente pueda causar la infección en humanos dada esta amplificación pero todavía está en debate cuál es la ganancia o el beneficio que tienen las amebas al adquirir a esta legionela dentro de ellas muchas gracias Elena por la presentación del día de hoy muchas gracias también a todos los participantes y los estaremos esperando en los siguientes webinars gracias con esto cerraríamos muy amables